Hoy voy a hablaros de una película española que se ha estrenado en Amazon este pasado fin de semana y que básicamente es basura, basura infecta. Y estamos hablando de que todo en ella es malo. De hecho estamos hablando de una película española a la cual considero basura, contando de que el cine español en sí, como género, como colectivo, está lleno, vamos, completamente abarrotado de basura infecta. Pues esta es la peor de todas. Es una cosa que es lo más idiota, lo más tonto, lo más horrible, lo más chafardeo. Es que todo es muy chungo en esta película. Estoy hablando de poliamor para principiantes. Y claro, es que detrás de ello está Fernando Golomo, que es uno de los directores más buenos que ha tenido la filmografía española, pero que se viaja en el tiempo a los años 80, porque esta cosa no se puede explicar, que viaja en el tiempo a esa época de los años 80, donde hizo sus primeras pinitos, sus primeras películas, y trata de traernos al año 2000 una película de enredo que se parezca mucho a las películas que hacía en los años 80. Solo que el humor de los años 80 no es el humor de ahora, y por supuesto las formas de presentarte ciertas cosas ahora como que deja muy chungo. Y es que esta película ofende a todo el mundo. A mí me ofende como friki. De hecho, el protagonista de la película es un friki, y escribe este hombre con todos los tópicos sabidos y por haber que le han sonado de alguna película, de algún libro, de algún amigo que le ha dicho, todos esos tópicos los utiliza Fernando Golomo sin tener ni puñetera idea, porque es que no tiene ni puñetera idea de lo que es de verdad un friki, de lo que es una cultura alternativa, una cultura geek, un salón del manga, un salón del cómic, algo que pues yo me dedico a organizarlos. Entonces yo cuando vi eso que nos intenta presentar como un salón del cómic, dije, de verdad, en serio, Fernando Golomo, ni has visto un salón del cómic de cerca, o sea, no lo has visto de cerca. Una vergüenza, una auténtica basura, una auténtica, bueno, ya os digo, un desastre, un desastre. Y claro, si trata con esta desvergüenza y con esta poco rigor y poco haber estudiado el tema del frikismo, pues imaginaros cómo trata el tema del poliamor. O sea, es que es, bueno, es totalmente demencial todo lo que vemos en esta película desde que empieza hasta que acaba. Y cuando digo demencial no es en el buen sentido de la palabra demencial, sino en el mal sentido de la palabra. Esta película la protagoniza Carle Jalde, pero si lo hubiera protagonizado Arevalo, me salen las cuentas. Os lo digo así, si esta película hubiera sido protagonizada por Arevalo y Fernando Esteso y yo que sé, Bertino Rwornes, a mí me hubiera salido igual las cuentas, o sea, me hubiera parecido la misma película. Pero vemos aquí a Carle Jalde y a Toña Costa intentando manejarse en un guión de mierda con unos actores jóvenes bastante ridículos, porque vamos a ser claros, María Pedraza es probablemente la peor actriz de la historia de las actrices españolas y, bueno, se le entiende un poquito más. Hay que decir que de verdad que la muchacha ya vocaliza, algo que no hacen algunos de sus correlacionarios actores de su edad. Esta chica vocaliza y se le entiende, pero es que da igual que se le entienda porque es que es muy mala, es que es muy mala, es que tiene un registro, uno. Y está toda la película con el mismo registro. Es que ya os digo, tratan de ser, pues bueno, el hecho de que todo lo que nos refleja esta película está tratado desde una falta de respeto absoluta. Y todo, básicamente, para crear una película sobre un tío blanco hetero, vamos, el youtuber un tío blanco hetero, pues en esencia le han hecho una película a este hombre. A este hombre que ya en sí es bastante impresentable, que tiene sus ideas y tiene sus seguidores y todo lo que tú quieras, pero yo no las respeto, vamos, es que no las respeto, sus ideas. Pero bueno, da igual, han querido hacer un tío blanco hetero y hacer una comedia romántica con poliamor y con frikis. Es que, ya os digo, Fernando Colombo se ha metido en un jardín tan grande que no sabía por dónde salir. O sea, os lo digo así de claro, no tengo muy claro por dónde quería salir este hombre. El hecho es que la película tiene momentos de vergüenza ajena. Por ejemplo, hay un momento que dices, hay una pelea en un salón del manga, una pelea puñetazos en un salón del manga. Quien haya ido a un salón del cómic en España, sabrá que ahí lo más parecido a una pelea que hay es lo que se ve en las pantallas o el soft combat. Y ya está, es lo más parecido a una pelea. Y sobre todo no hay machitos ni hay gente... Porque hasta los guapos, guapos, guapos son gente normal y corriente y gente maja que no se mete con los frikazos, frikazos. Y si se mete con los frikazos, frikazos, lo hacen a escondida. ¿Por qué? Porque al final somos todos hermanos y somos todos amigos. Todos los frikazos guapos y guapas somos amigos y somos hermanos. Por eso llevar al hecho de un salón del manga algo que podríamos haber visto en una discoteca de los años 80, pues queda ridículo. Y eso es el principio de la película. O sea, eso es el principio. Bueno, el tema del cosplay lo dejan, pues, bueno, como casi siempre en todas las películas españolas dejan el tema del cosplay. Bueno, pero bueno, el tema del frikismo lo tratan sin ningún tipo de respeto y es algo que yo conozco. El tema del polémor no lo conozco mucho, no lo voy a negar. Pero si tratan así el frikismo no quiero ni pensar lo que habrán pensado la gente, los poliamorosos, la gente que practica este tipo de amor, de relaciones, lo que habrán pensado de esta película que, como digo, está llena de tópicos, o sea, por todos los lados. Una de tópicos, pero de tópicos casposos, de tópicos de alguien que no ha querido ni siquiera estudiar un poquito de lo que hay detrás de este mundo. O sea, un desastre en todos los niveles. O sea, una película que solamente disfrutarán y se reirán vuestras abuelas. ¿Por qué? Porque es amor de abuela, es humor de abuela, humor de los años 80. Es que esta película podrían haberla protagonizado pajar y ese exceso y haberse rodado en 1978 y hubiera sido la película exactamente igual. Así lo único que puedo decir es qué narices estabas pensando Fernando Colomo al escribir esta película y al rodar esta película. ¿No te estabas dando cuenta de que te estabas saliendo una soberana mierda? Bueno, pues Amazon ha apostado por ella y no la ha presentado en... Bueno, creo que no se ha llegado a estrenar en cines, que se ha estrenado directamente en Amazon, ha sido estreno... Y bueno, pues todo el mundo está hablando de la película porque... Pues ya os digo, habrá mucho paleto, hablando en plata, que la habrán disfrutado porque todavía Arevalo sigue llenando sus espectáculos. Incluso el... Bueno, pues el malo de los Cruz y Raya también llena los espectáculos. Y si no, iros a venidor y veis allí toda gaspa junta, ¿no? Bueno, pues esta película la disfrutan los casposos. Es así. Esta película huele a Barón Dandy. Esta película huele a Botante de Vox. Es vergonzoso. O sea, en todo su ser es una chungada de película. Por eso yo os recomiendo, no solamente os recomiendo que no la veáis, sino que tratéis de ignorar su existencia. Hacer como que esta película no existe en la filmografía de Fernando Colombo. Por otro lado, llena de auténticas barbaridades y de auténticas grandes películas. Así que, ya os digo, a mí me ha dolido por el tema del friquismo. Me ha dolido por María Pedraza porque, como os digo, cada vez que sale en pantalla me dan tran ganas de invadir Polonia. Y ya lo que digo, ya me ha dolido porque ves a cara a Alejalde arrastrándose, intentándose gracioso con el guión que le han dado. Hace lo que puede, todo hay que decirlo. Igual que Toña Costa hace lo que puede. Pero es que da vergüenza verlos. Es que da vergüenza verlos porque es que dices, madre mía, que esta gente son muy buenas. ¿Qué hacen en esta basura? Después todo ese rollo de poner las imágenes como si fueran de manga chungo, de manga de meme, de meme chungo. O sea, es que es todo muy ridículo. ¿Cómo tratan el mundo de YouTube? ¿Cómo tratan el mundo de los streamers? ¿Cómo tratan todo? O sea, es todo chungo. Todo chungo. Todo para hacer una broma de un tío blanco etero. Un tío que no hace falta hacer una broma de ese tío porque ese tío lo que hay que hacer es básicamente no ver sus vídeos. Es así. Bueno, pues básicamente de eso trata la película. Que, yo os digo, que no la veáis ni hartos de vino. Ni hartos de vino. O sea, ni puestos, muy, muy puestos. Ni con amigos, ni con borrachera. Esta película no se disfruta ni en modo sarnado. Esta película no se disfruta en ningún momento. O sea, en ningún momento. Es todo ridículo. Los actores ridículos, las... Es una mierda. Es una mierda como la copa de un pino. Y no tengo nada más que decir. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle un buen like, compartidlo con vuestros amigos en redes sociales. Disculpadme por estas dos semanas que me he tomado de vacaciones. Sí, me he tomado dos semanas de vacaciones del canal porque me ha dado la gana. Y punto. Y no pasa nada. Y en mi canal ya hago lo que quiera. Gracias por estar ahí, de todas maneras, los que habéis estado. Y si os gusta este vídeo, compartidlo con vuestros amigos. Decidme que os ha parecido si habéis visto la película. Y nada más. Simplemente deciros que mi nombre es Tony Camacho y que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Ah, y que esto ha sido la Cueva del Goonies. Soy el que no llora con Braykhart. Pero es que prefiero Waterworld. Soy el que recuerda que por mucho que te duela hubo una cuarta entrega de la saga Indiana Jones.